Vale, pues estamos en el aire. Vamos a empezar sin más dilación. Bienvenidos. Sesión de psicología muy importante, por favor, para todos y todas. Voy a empezar compartiendo primero la publicación, como siempre. Vale, darme 30 segundos. Voy a compartir la publicación para que vaya entrando la gente, porque esta sesión es muy importante. Vale, vamos a ver aquí. Vale. Muy bien. Ready. Por favor, compartir a la gente que le gusta. Es lo único que pido, no pido más. Poco más. Vamos a empezar a saludar a la gente, lo primero de todo. Teresa, bienvenida. Sergio, bienvenido. José Manuel, Joaquín, bienvenido. Hola, buenas tardes. Dani, bienvenido. Todo el mundo, chicos y chicas. Rafael, Joaquín, ya lo he dicho. Dani, me alegro de veros. Hola, Teresa. Bienvenida. Buen día. Vale, pues bueno, me presento para la gente que no me conoce. Yo soy Carlos, soy trader de Forex. Llevo más de 8 años haciendo trading en muchos instrumentos también. Y, bueno, pues doy estas sesiones que patrocina TICMIL, ¿vale? Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Vamos a hablar de psicología, ¿vale? Ya sabéis que yo os lo dije en el pasado, que quería hacer sesiones de psicología por lo menos una vez a la semana. Todos los lunes. Puede ser un buen día. Y, bueno, pues hoy os traigo una sesión especial de una cosa que os voy a enseñar que os va a gustar. ¿Vale? Hola, Alberto. Buen día, dice. Esos energías. Saludos. Un saludo, Alberto. Hola, Juan. Muy bien. Otro saludo para ti y para Raúl también, ¿vale? Antes de nada, voy a leer muy rápidamente el aviso legal y de riesgo, porque siempre hay que leerlo para que seáis conscientes de que operar CFDs o Forex o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellas personas que comprendan y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otro tipo de riesgos que pueda haber. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿vale? Es meramente educacional. Vale. Muy bien. Joaquín dice, saludos. Lo veré en diferido, pero no me lo perderé. Te lo recomiendo porque está muy bien. Voy a hablar de una cosa hoy interesante. Gracias por los likes. Os va a gustar. César, bienvenido. Hola, hola. Buenos días. Buenos días a Kiko también. Vale. Ir compartiéndolo. Lo he puesto hasta ahora porque así la gente, pues, tiene tiempo de verlo. ¿Vale? La gente que está en Latinoamérica. Vale. ¿Qué os voy a enseñar hoy? Psicología. Vamos a hablar de psicología. ¿Vale? No sé cuántos de vosotros trabajáis la psicología, ¿vale? En el trading. Pero hay que trabajarla igual o más que el análisis técnico, ¿de acuerdo? Hay que trabajarla con mucha disciplina, la psicología. ¿Por qué? Porque la psicología es muy importante a la hora de la ejecución. ¿De acuerdo? Yo puedo tener ideas de trading. Puedo tener una idea de trading. Un corto, por ejemplo. En el euro dólar. Una venta. Puedo tener una idea de trading. Pero, si no la ejecuto correctamente, mi análisis no vale para nada. ¿De acuerdo? Si no la ejecuto correctamente, mi análisis no va a valer para nada. ¿De acuerdo? Entonces hay que estar atentos para trabajar ese aspecto de la psique, de la mentalidad, de las emociones, de la ejecución. Porque una cosa es el análisis y otra cosa es la ejecución. Son dos cosas diferentes. Y en este caso, para la ejecución de un plan de trading, necesitas una psicología correcta y adecuada. ¿Vale? Lo bueno que tiene el trading, una de las cosas buenas que tiene el trading es que también lo podemos usar para mejorar otras cosas de nuestra vida. Que queremos mejorar. O sea, vale un poco para todo al final, ¿no? Y eso es una herramienta que no hay que perderse. Entonces, yo lo que os voy a enseñar hoy es un acrónimo. ¿Sabéis lo que es un acrónimo, no? Bueno, un acrónimo, ¿vale? Es una palabra o unas letras que significa cada letra pues tiene un significado. Entonces te aprendes el acrónimo y luego ya, digamos que ya te aprendes lo que significa con ese acrónimo, ¿vale? Hoy os voy a enseñar uno que a mí me gusta mucho, que yo uso desde hace tiempo y que lo tengo en mente casi siempre. Hay que tenerlo en mente todo el rato y que me ha venido muy bien para todo, para el trading y para todo en general, ¿vale? Este acrónimo que os voy a enseñar hoy. Vale, perdonadme. Vale, entonces, el acrónimo que yo os voy a enseñar hoy es el siguiente. Este acrónimo yo lo aprendí en inglés, ¿vale? De acuerdo, lo que pasa es que hoy lo vamos a hacer juntos en español. Vamos a intentar que sea igual en español. Aunque yo os lo voy a enseñar con las palabras en inglés. Pero lo que significa realmente es acción, ¿vale? Que es lo que vamos a hablar hoy, de la acción. Hola, Marx. Buenos días y a todos. Al fin en línea después de una semana. Muy bien. Me alegro de que estés de vuelta, Marx. Atención al acrónimo que os voy a enseñar hoy. El acrónimo es ACTION, ¿vale? Que es como acción, que significa acción. Y vamos a ver qué significa cada palabra, ¿vale? Porque cada letra. Cada letra tiene una definición muy buena y esto es muy útil y os va a gustar. Vale, la primera las voy a hacer en directo con vosotros en español y si encontráis algo mejor, una traducción mejor, luego lo podemos hacer juntos. La primera es la siguiente, es la A. Aceptar todas las posibles consecuencias antes de entrar a la batalla. ¿Vale? Esa sería la primera, la A. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y parece una tontería. ¿De acuerdo? En inglés era ACTION, la A. Acept all possible losses or consequences before battle. Todas las posibles consecuencias o pérdidas antes de entrar a la batalla. Si tú cambias batalla por operación, ya tienes una idea muy buena de antemano de la primera... Hola, Pedro. Buenas tardes. Bienvenido. Una idea muy buena de lo que quiere decir esto, ¿vale? Aceptar todas las posibles consecuencias antes de entrar a la batalla. Esto es importante. Muy importante. Lo damos por hecho. Lo damos por hecho. Y eso no es bueno. Bueno, buenas tardes, Freddy. Bienvenido. Y bienvenido a ti también, Alejandro. ¿Vale? La A. Aceptar todas las posibles consecuencias antes de entrar a la operación, antes de entrar al trade. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo de aquí del corto. Good afternoon, dice Alejandro a tope. Eso es energía. Ahora, luego te contesto esta tarde, ¿vale? Por ejemplo, aquí, en este caso, yo tengo un corto en el euro dólar. Nada especial, nada raro, nada... Un corto normal y corriente. En este caso, está dando beneficio. Pero hasta que no se cierre ese aire. Lo que quiero decir es que en el momento de disparar, antes de poner esa operación, tengo una señal, lo que sea, una resistencia, cualquier tontería. Veo una señal, el precio llega y veo una señal. Que mi sistema me dice, Carlos, oportunidad de venta. Vale, entonces yo ya pienso, acción. Acción, tengo que tomar acción. La primera es, acepta todo lo que pueda pasar de antemano, antes de entrar, antes de entrar a la batalla. De acuerdo, muy importante esto, ¿vale? A la batalla de la operación quiere decir que yo tengo que pensar, vale, yo voy a hacer un corto y si esto va en mi contra, es una de las consecuencias que puede pasar, ¿vale? Tengo que estar dispuesto a aceptar esa consecuencia de que esto podría haber ido para arriba, podría haber ido en mi contra y hubiera tenido un negativo en mi cuenta y hubiera tenido que pagar un dinero. Esto es Life Account, hubiera tenido que pagar un coste, ¿vale? Esta es la primera. Esta es la primera, esta es la primera, ¿vale? Entonces, muy, muy importante. Esta es la primera. Aceptar todas las posibles consecuencias, pero esto tiene que ser en todo, ¿vale? Si queréis añadir algo en la vida, es decir, aceptar las consecuencias de una decisión, las buenas y las malas, aceptar las consecuencias de las cosas, de antemano, antes de entrar. ¿Qué pasa cuando yo de verdad acepto? No es solo entender o comprender, es aceptar de antemano y decir, pues como si ya te hubiera hecho stop loss de antemano, como si ya te hubiera sacado y decir, bueno, pues oye, acepto que puede ir a mi contra y que en caso de que me haga, active el stop loss de la operación, pues lo he aceptado de antemano. Estoy tranquilo de antemano. Parece una tontería, pero nos cuesta mucho esto, ¿vale? Nos cuesta mucho aceptar las consecuencias de las cosas antes de la batalla, antes de la operación. Es muy importante, ¿vale? Todas las cosas que conlleven un riesgo, todas las cosas que, cualquier cosa, hay que aceptarlo antes de entrar, antes, muy importante, la primera, la A, aceptar, ¿vale? Esta es la primera. ¿Cuál sería la siguiente? Obviamente estamos hablando de acción, ¿no? Entonces la siguiente sería la C, o de acción, ¿vale? Esta es muy bonita y me gusta también, ¿vale? Santiago, hola. Es interesante y es importante trabajar esto. Voy a poner así para que no esté en rojo. Centrarse uno mismo en mente, alma y cuerpo, ¿vale? O mente, espíritu y cuerpo, ¿vale? En cuerpo, bueno, siempre se suele poner, ¿no? En cuerpo, mente y alma, ¿no? Que siempre se puede, se suele decir esto, ¿no? Centrarse uno mismo. Esta es la siguiente. Y a mí me gusta mucho esta también. Center yourself in mind, body and spirit. Es decir, vas por orden, ¿no? Lo primero es que aceptas lo que pueda pasar, lo tienes claro, y aceptas las consecuencias antes de entrar. Una vez que las aceptas, te centras en uno mismo. Intentas buscar tu equilibrio, tu centro. En cuerpo, mente y alma, o espíritu, como queráis. Porque queráis o no, somos esa trinidad, ¿no? Tenemos un cuerpo, tenemos una mente y tenemos un espíritu, un alma. ¿No? Porque si no seríamos robots. Entonces, ¿qué significa esta de centrarse en uno mismo? Esta lo que quiere decir es, sobre todo, cuando veas, para el trading, ¿no? Céntrate, o sea, no pasa nada. Concéntrate en tu ser, en tu mente, en tu psicología, en tu cuerpo, buena postura, buena respiración. Primero el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo dice mucho de la mente. Buena postura, buena respiración. Ya lo hablé en herramientas fundamentales, cómo operar, ergonomía, etc. Eso es muy importante para el trading, porque nos pasamos muchas olas aquí sentados. ¿Vale? Ya os conté el ejemplo, ¿no? De los jugadores. Vale, ahora debería de volver a funcionar, ¿vale? Es que le toqué un poco y está sensible este micro. Gracias por avisar, Ariel, tan rápido. Muchas gracias. El audio falla. Gracias. Ya ha vuelto. Tiene que estar de vuelta, ¿vale? Me avisáis. En principio, sí. Me había quedado, creo que, por donde los jugadores de ajedrez, ¿no? Me había quedado ahí, Bruno. Ya se escucha, ¿vale? Lo que decía es que, no sé si fue Gasparov, que empezaron a trabajar la postura y la respiración, porque se pasaban muchas horas en los torneos. Entonces, centrarse en cuerpo, cuando estéis haciendo trading o cualquier cosa que requiera una alta concentración. Gracias, Juan. Gracias, Rafa. Intentar centraros en no estar en mala postura, en estar en una postura con la espalda recta, respirando con el diafragma y con una... Eso es muy importante, ¿vale? El cuerpo. Porque eso es importante. Para que fluya el oxígeno a la siguiente parte, a la mente. Importante también, concentrarse en la mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Está en mi plan? Sí, está en mi plan. ¿No estoy distraído? ¿Estoy concentrado? Etcétera. Y luego la siguiente, en alma, en espíritu. Es decir, pues, ¿qué es lo que quiero? ¿Hago esto porque quiero? ¿Porque es un objetivo que yo tengo? ¿Porque me gusta el trading? ¿Porque lo voy a conseguir? Ahí cada uno tiene que tener, pues, su alma, su espíritu, ¿no? Su, ¿entendéis? Su, eso, ¿no? Esa parte que te motiva a levantarte, a trabajar, a estar feliz, a luchar por tus sueños, ¿no? El alma, el espíritu, ese empuje extra, ¿no? Entonces, esta es importante porque a veces uno se descentra. Es importante estar centrado en alma, mente y cuerpo. Carlos Tocayo dice, muy buen día y muchos pips. Y claro, el café de Colombia, por supuesto. Pues, muchas gracias. Yo me estoy tomando uno aquí ahora mismo. Atención al comentario de Alberto. Dice, el 90% de Forex es emocional. Y yo lo secundo, es decir, lo apoyo. Apoyo lo que tú dices. Estoy totalmente de acuerdo de que es emocional, el 90%. Quien no controla sus emociones, no controla sus inversiones. Buena frase, me gusta esa frase, muy buena. Me gusta esa frase, muy bien. Vale, esta es la 2, ¿vale? Aceptar todas las posibles consecuencias, centrarse en uno mismo y vamos a la tercera. Vale, en realidad, como está en inglés, no pasa nada. Yo lo voy a poner en Action, ¿vale? Pero lo voy a poner en español. Vale, esta no os imagináis la que va a ser, pero es también muy bonita. Tener confianza en uno mismo y en tus habilidades. Esta es muy importante, sería la siguiente, ¿de acuerdo? Tener confianza en uno mismo y en tus habilidades. Esta también es importante, ¿vale? Porque si no tienes confianza, además en el mercado, sobre todo, te va a hacer dudar de ti mismo. Vas a perder alguna operación, vas a dudar en el sistema, vas a dudar de tu análisis, vas a dudar de muchas cosas. Efectivamente, lo que dice Edgar, dice, contrólate a ti mismo porque nunca controlarás al mercado. Lo único que puedo controlar soy yo. Es lo único que está bajo mi control. El resto, no. Entonces, hay que trabajar sobre eso. Pero es que además, Edgar, cuando trabajas sobre eso en uno mismo, también aprendes la psicología del resto. Porque lo que te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, todos somos seres humanos. La única diferencia es que hay gente que lo ha trabajado más, la psicología que tiene mayor facilidad, eso también es verdad, porque hay gente que no tiene tanta facilidad, pero la única diferencia es que has trabajado eso un poco más. Un trader profesional o un operador que lleve muchos años, también puede sentir miedo, codicia, esperanza, como todos. Lo que pasa, que él, como la ha entrenado ya, no va a dejar que esas emociones sean parte de su toma de decisión. Es decir, él va a tener su codicia, su miedo, como todos, pero va a seguir su plan disciplinadamente. Y no va a actuar en base a eso. ¿Vale, Edgar? Pero eso es bonito, porque al entenderte a ti, lo extrapolas al resto y también entiendes al resto. ¿Vale? Esta es la T, tener confianza en uno mismo y en tus habilidades. Esta es muy importante también. ¿Vale? Muy, muy importante. Voy a la siguiente. La I, porque claro, es acción, acción. ¿Vale? Es la I, la siguiente. Esta también me gusta mucho y es que están perfectas. Quien lo pensó, esto están puestas perfectas para que te las aprendas, os las aprendéis, os las repetís mentalmente, antes de hacer una operación o todos los días y os aseguro que os puede ayudar bastante. La siguiente. En tu ojo interno aquí, o en tu mente, en tu, visualiza. Aquí en realidad es lo que dices, imagine success within your mind, ¿no? Como diciendo, imagina el éxito, pues en tu, ¿cómo lo podríamos decir? En tu mente, o sí, vamos a poner en tu mente, ¿no? En tu mente, es una manera de decir que, que esto es importante también, debemos también de imaginarnos el éxito. ¿Vale? Eso es importante, imaginarnos que estamos haciendo las cosas bien, que vamos a ser exitosos, que nos va a ir bien a largo plazo. Pero cuando, esta también, cuando yo, dice, imagina el éxito en tu mente, no se refiere a que, bueno, pues este trade va a ser ganador, ¿no? Y ya estoy pensando en el éxito de esta operación, no. Se refiere, o como lo interpreto yo, a imagina el éxito en el sentido de que, tengo un buen plan, porque me lo he currado, estoy trabajando, sigo mi plan. Soy operador, soy trader a largo plazo, estoy pensando en eso. Entonces, no estoy pensando en si esta operación va a funcionar o no, que tengo mi expectativa, pero como he aceptado antes todas las posibles consecuencias, me da igual. Pero estoy imaginando que es parte de mi éxito, que cada granito de arena cuenta, que cada operación cuenta, y que debo tener esa proyección positiva sobre mis acciones, y sobre mi proyecto, sobre mi sistema, ¿vale? Sobre mi proyecto, porque esto es un proyecto de cada uno. ¿Cómo? Quiero hacer trading y quiero ganar dinero. Pues es un proyecto, ¿no? Personal, que hay que tomárselo de esa manera. Entonces, es importante imaginarse ese éxito con imágenes, ¿vale? No tanto con palabras. Si puede ser, con imágenes. Podríamos poner visualizar, pero como es la I, tengo que poner con I. Hola Marta, buenos días. Estoy enseñando un acrónimo, ACTION, que es muy bueno y muy interesante para psicología, que se aprende súper fácil, y se te queda ya grabado y lo puedes usar para cualquier momento que necesites volver a recobrar la concentración en lo que estás haciendo. Imagina el éxito en tu mente. Visualizarlo en imágenes. Visualiza el éxito en tu mente en imágenes, ¿vale? Visualízate a ti dentro de tres años con tu sueldo, con tu, digamos, con tu proyecto conseguido. Pues que querías una casa en el campo, pues tu casa en el campo. Que te gusta el mar, pues con tu pequeño barco. Que querías darle una universidad a tus hijos, pues lo que sea. Cada uno tiene sus objetivos, ¿no? Sus sueños. Pero es importante imaginarse el éxito que estás haciendo algo que tiene un sentido para ti y que es parte de un todo. ¿Vale? Esta es muy importante. Imaginar el éxito en tu mente. Visualizar, sobre todo. ¿Vale? Esta es muy importante. La siguiente. Esta es buenísima también. La O, por supuesto. La O. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Como es la O, esta está difícil. Esa mira que es antigua, ¿eh? Alejandro, joder. Esa es muy antigua esa frase, ¿eh? Me gusta mucho. Esa es muy, muy antigua ya. La voy a leer, ¿vale? Porque es un clásico. Dice Alejandro, febrero, uno de los meses más peligrosos para tradear. Los otros son julio, enero, marzo, abril, junio, mayo, septiembre, octubre y diciembre. Vamos, todos los meses son difíciles, ¿vale? Todos. Pero, como hoy estamos tratando la psicología, no hay que pensar en difícil o fácil. Es decir, hay que pensar en... Obviamente, subir el Everest, pues no es fácil, ¿no? No lo vas a conseguir. ¿Cómo subió usted el Everest? No, pues yo es que me estaba dando una vuelta y al final, pues dije, voy a subir para arriba y terminé arriba, ¿no? Me estaba dando un paseo y al final acaba en el Everest. Pues, obviamente, no. Es una tarea, es una hazaña que requiere esfuerzo, trabajo, planificación... Pero que, al final, el ser humano rompe barreras y lo consigue con esfuerzo, con planificación. Entonces, ¿es difícil, es peligroso operar? Si no sabes lo que haces, siempre es peligroso operar. Si no tienes un plan, siempre es peligroso operar. Si no controlas un riesgo, siempre es peligroso operar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener confianza en nuestro sistema, en nuestra forma de trabajar, para estar tranquilos y decir, vale, el trading es arriesgado, pero yo tengo un plan, tengo un sistema que me cuida. Yo sigo las reglas y ese sistema me cuida, ¿vale? Lo digo para quitar también esa conexión que tenemos de, no, el trading es difícil y es imposible y es peligroso, ¿no? Todo puede ser peligroso también. Si quieres montar un negocio, también te puedes arruinar montando un restaurante, ¿no? Hay gente que ha invertido muchísimo dinero en un restaurante, por poner un ejemplo, y se ha arruinado. Entonces, pues también todo es peligroso, ¿vale? Pero gracias por la frase, Alejandro, porque es una mítica, un clásico. Vale, la O. La O es bonita, pero a ver cómo consigo yo, como es la O, bueno, voy a poner solo, ¿vale? ¿Cómo podría yo poner esto? Vale, solo existir, solo existir en el momento presente, ¿vale? Esta es muy buena, ¿vale? Pongo un espacio aquí, como es la O, pues acordaros de O, O, solo, solo existir en el momento presente. O, only, porque esta viene del only, ¿vale? Only exists in the present moment. Pero yo pongo solo, porque estamos en español, y hay que ponerlo en español. Pero la O te hace recordar el solo. Solo existir en el momento presente. Esta es muy buena. Yo ya os lo he dicho también con anterioridad, para el trading es muy bueno. Es decir, el mismo ejemplo, tengo una operación abierta, corto, va en beneficio, ya podría estar dando saltos de alegría, ¿no? Y decir, ah, pues a ver, ¿cuánto tengo de beneficio? Ay, qué bien, tengo dinero, ajaja. Y ya estar viviendo en el futuro, porque todavía no he cerrado la operación, ¿de acuerdo? Todavía no la he cerrado. Entonces, hasta que no se cierre, eso es aire. Entonces, tengo que existir solo, existir en el momento presente, ¿de acuerdo? Porque es que además, desde un punto de vista físico, el futuro y el pasado no existen realmente. Pero ya entraríamos a hablar de otras cuestiones de física y de tal. Pero, es decir, cuando yo me acuerdo de lo que hice el sábado, ese recuerdo está sucediendo ahora, en el momento presente. Por eso, siempre se dice que el pasado y el futuro no existen, que solo existe el presente. Pero, para el trading, sin entrar en demasiado filosofía, ni metafísica, ni en nada, el presente es lo único donde yo también tengo el control, el poder. Volvemos otra vez a este chico que lo ha dicho, Edgar. Porque yo el pasado y el futuro no tengo poder ahí, no puedo hacer nada. Pero en el presente, sí. Entonces, solo existir en el momento presente te relaja mucho. ¿Por qué? Porque te quita miedos del futuro. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí, no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal el trading, sino que... Olvídate, estás proyectando el futuro. O, me fui mal en el pasado, perdí mucho dinero, no sé qué. Olvídate, eso ya es pasado, ¿vale? Hay que centrarse en el momento presente, en el ahora. Solo existir en el momento presente. Esta es muy buena. Muy buena. Y la siguiente, que ya es perfecto para cerrar el círculo, que ya lo cierra perfecto, nunca mires atrás una vez que la acción haya comenzado. Esta también es muy bonita y también soporta y apoya todo y encaja todo perfecto. Nunca mires atrás una vez que la acción haya comenzado. ¿De acuerdo? Esta me gusta mucho. Es decir, never look back. Es lo que decía en el original. Never look back once action began. Quiere decir que, una vez que yo ya he hecho la operación, que yo ya he hecho el trade, que ya he corrido ese riesgo y lo he aceptado de antemano, no mires atrás. Ya no mires atrás. Ya lo has hecho, lo has aceptado, no vivas ahí en el pasado, no mires atrás. Pero esto para la vida, o sea, no solo para el trading, para la vida en general. No mires atrás. Si has tomado una decisión, si ya lo has hecho, ya está. Ya lo has hecho. Acéptalo. Sé consecuente con eso y no mires atrás. Porque de esa manera, te quitas lastre para el futuro. Tienes mucha menos carga, mucha menos presión. No estás pendiente del pasado. Estás viviendo el presente. Entonces, con este acrónimo tan sencillo y tan simple, acción, que significa acción en español, en inglés es acción, ¿vale? Acción, que está claro que es acción, que es tomar la acción, tomar la iniciativa. Es que esto te lo aprendes en cinco minutos. O sea, yo este, me acuerdo que cuando lo, me va a cambiar aquí para que se pueda ver todo, ¿dónde me puedo yo poner? Bueno, lo pongo así, vale. Este te lo aprendes en nada, en cinco minutos, y ya te lo puedes grabar en tu memoria, ¿vale? Acción, acción. Es decir, yo puedo, siempre lo piensas, ¿no? Antes de entrar a la operación, pues empiezo a aceptar todas las posibles consecuencias antes de entrar al trade. Perfecto. Puede que gane, puede que pierda, pero las tengo que aceptar. C. Centrarse en uno mismo, en cuerpo, mente y alma. Voy a centrarme, voy a estar concentrado. Focus, cero distracciones, etc. ¿Vale? Tener confianza en uno mismo, la T. Acción, tener confianza en mí mismo y en tus habilidades. ¿Vale? Pues yo me conozco, sé de lo que soy capaz, confío en mí, sé que lo puedo conseguir y tengo confianza. Imaginar el éxito en tu mente. Estoy imaginando el éxito antes de hacer la operación porque sigo el plan. Y aunque esta operación pierda, sé que el plan a largo plazo va a cuidar de mí, mis reglas. O sólo existir en el momento presente. Sólo ahora. El futuro no existe, el pasado tampoco. Sólo ahora. Sólo en el presente. Sólo existir en el presente. Nunca mires atrás. La siguiente, la N. Acción. Nunca mires atrás una vez que la acción haya comenzado. O la batalla, o el trade, o lo que sea. ¿De acuerdo? Nunca mires atrás una vez que haya comenzado esa acción. Se puede aplicar para los negocios, para la vida, para el trading, para ti mismo, para un reto que tengas personal, para cualquier problema que estéis trabajando. Este acrónimo de acción es un acrónimo muy bueno, sencillo, que podéis imprimiros, ponéroslo aquí en vuestra pared, ponéroslo cerca para verlo y recordarlo todo el rato. ¿Vale? Pero no sólo memorizarlo como un loro, sino trabajarlo y entenderlo bien. Dice Alejandro, ¿y si me arriesgo y pierdo? ¿Y si te arriesgas y ganas? Claro, depende de cómo lo mires. A ver, el riesgo cero no existe, ¿vale? Yo lo hablaba el otro día también con un compañero, cuando estuve en Chipre, que hablamos del riesgo, que hay gente que no acepta el riesgo, nada, que se mueve su cuenta un pelín en contra y ya, y quieren tenerlo todo seguro. El riesgo cero no existe. Es imposible de eliminar. Es decir, yo, cualquier persona puede salir a la calle, tener un accidente, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Es la regla número uno, ¿no? No somos infinitos. El cuerpo se degrada. El oxígeno te oxida, ¿no? Es la realidad de la vida. Hay que asumirlo. No somos infinitos. Nuestro tiempo es limitado, por lo menos en el cuerpo que Dios nos ha dado. Esto ya es mi manera personal de verlo. Es decir, tenemos una caducidad. Es normal. Es la vida, ¿no? Entonces no eres infinito. Entonces, el riesgo de... No, yo es que voy a estar infinito aquí y tengo riesgo cero, ¿no? Eso no existe. El riesgo cero. Es una percepción del humano, del mono. Por eso los monitos, y entre los cuales yo me incluyo, muchas veces lo he hecho y todo el mundo lo hemos hecho, pues buscamos, ¿qué buscamos? Seguridad, un trabajo estable, un sueldo fijo, unas cosas fijas, una jubilación asegurada, tu plan de pensiones, tu familia, tu no sé qué y tal, y ya está, ¿no? Buscas esa seguridad percibida, ese abrazo del sistema que te apoya, esa seguridad percibida, de que tú sabes que a fin de mes vas a tener tu sueldecito, vas a pagar tu casa, tus cosas, y ya está, ¿no? Entonces, estás metido en esa seguridad, pero es que el riesgo cero no existe, porque cualquier día te pueden echar del trabajo igual, puedes perder tu casa igual, puede pasar cualquier cosa igualmente, aunque no arriesgues, ¿vale? Obviamente hay cosas que tienen más riesgo que otras. ¿Y dónde estaría el ser humano si no hubiera gente que arriesgara? Gente que se ha dejado la vida, literalmente, por trepar a la montaña más alta, por bajar al océano más bajo, por ir al espacio, gente que arriesga, que se sale de la manada y decide, yo voy a arriesgar un poco más. Y esa gente los necesitamos, necesitamos a esas personas que se arriesgan un poco más para que el resto podamos expandirnos como raza, como monitos, habrá que crecer y habrá que evolucionar algún día, ¿no? Y salir de la zona de confort, como dice Pepe, exacto, sobre todo, medrar, que esa es la palabra, que hay que, yo quiero medrar, ¿de acuerdo? Es una palabra muy bonita y que os interesa buscar, medrar, ¿vale? La gente no sabe lo que quiere, no, yo quiero sobrevivir, no penséis tanto en eso, buscar al revés, en medrar, en la podéis buscar el que no sepa lo que significa esa palabra. Pioneros, exacto, ¿vale? Entonces esto te hace cambiar un poco la mentalidad, ¿vale? El estado de confort, salir del estado de confort. ¿Cuál es el paso más difícil? Siempre es el primero. Cuando decides, voy a subir al Everest y decides y empiezas a hacer la mochila en tu casa, ese es el paso jodido, ese es el paso difícil, el más primero, el difícil es el primero, ese es el más difícil. Luego ya una vez que llegas allí a la montaña y empiezas a subir ya de perdidos al río, no vas a mirar atrás, ya has empezado la acción, no te vas a dar la vuelta, ¿no? Obviamente con sentido. Tampoco os digo que corráis riesgos tontos, desmesurados, ¿vale? Lo que quería explicar con lo de los riesgos que ha abierto el tema Alejandro es que la vida es una balanza. Si tú no arriesgas algo, pues no tienes opción a ganar. Es la realidad. Pero el problema es que incluso aunque no arriesgues nada, sí que arriesgas siempre. Vale, los pioneros, eso es Ariel. Y la raza, pues tiene que evolucionar poco a poco y imagino, esperemos que el ser humano vaya evolucionando, ¿no? Entonces, este tema de acción es un tema que es muy interesante para trabajar eso, salir de la zona de confort, atacar a tus creencias limitantes, esas creencias que te han dicho que no puedes hacer eso o no debes hacer eso, o todas esas creencias que nos limitan. Buena pregunta, muy buena pregunta, Alberto. Dice, Sensei, ¿qué te motivó a no renunciar a Forex pese a las pérdidas? Pues mira, yo tardé, ya lo he dicho más veces, para la gente que no sepa, en ganar dinero con consistencia me llevó alrededor de unos cinco años, ¿vale? Cinco años. Es decir, estuve tres años plano. Después estuve unos dos años, subidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿de acuerdo? Mucho estrés, subidas y bajadas, ganaba dinero pero luego lo perdía, ganaba y lo volvía a perder, ¿vale? Hasta que ya a partir de los cinco, más o menos cinco años, empecé ya a todos los meses, más o menos, también tienes meses negativos, a generar, digamos, un costo de vida, a cubrir mi costo de vida con el trading, ¿vale? Durante esos tres, cuatro, cinco primeros años, nunca me tomé la opción de tirar la toalla, o sea, obviamente se te pasa por la cabeza, ¿no? Pero yo sabía que lo iba a conseguir, tenía como esa... Dije, yo esto lo voy a conseguir, me cueste lo que me cueste. Obviamente llega un punto que si no, pues hay que reinventarse, ¿vale? Tampoco significa que te tengas que dejar tu vida por algo, o sea, es decir, si ves que llevas un tiempo y no lo consigues, pues igual que hay gente que se saca una carrera de medicina y luego se dedica a tocar a... es taxista, o sea, quiero decir que hay que reinventarse. Pero yo lo que me hizo continuar fue ver que había potencial, que estaba trabajando bien y que me tocaba cambiar algún par de cosas que eso me harían ver la clave, ¿no? Y que me gustaba mucho este trabajo. Digamos que tenía más beneficios que pérdidas, entonces todavía podía seguir más y apretando mucho más porque el beneficio era muy grande para mí, entonces no me importaba seguir. Y sobre todo la autoconfianza, aquí un poco imaginar el éxito, ¿no? Yo me imaginaba que iba a tener éxito de una manera u otra que iba a conseguirlo, ¿no? Más tarde, más temprano, esas emociones, cuando tenía un día de pérdida pensaba esto sólo me puede hacer más fuerte. Cuando tenía malas rachas decías esto sólo me puede hacer más fuerte. De esto aprendo, me las quito de encima, me centro, me recupero, pienso en qué he hecho mal, trabajo, me hago autocrítica... Y ya está. Entonces eso fue un poco, Alberto, la forma de tirar para adelante. ¿Vale? Hacer autocrítica. Y la verdad que es un gran reto en la vida, porque el trading juega contigo en mil cosas diferentes. ¡Bua! Mil cosas te toca, ¿vale? Porque luego, cuando empiezas a ganar dinero, tienes otra vez otra prueba. En la siguiente prueba, ¿no? No penséis que se acaba, ¿no? Ya ganó dinero y ya está. Y voy a terminar porque quiero enseñaros otra cosa más. Cuando empiezas a ganar dinero, tienes el siguiente reto, ¿no? De decir, ah, pues ahora ya ganó dinero, entonces tu cerebro, tu mente, tu ego, puede empezar a decir, ah, pues ya está, ya lo has conseguido, qué bien, ahora ya vas a ganar no sé cuánto y ya vas a hacer... Te empieza ya otra vez a jugar muchas malas pasadas, ¿no? Y entonces tienes que decir, no, no, Eds, tranquilo, relájate. Que que lleve tres meses ganando dinero no significa nada, ¿vale? Porque, claro, ya has aprendido la lección. Entonces, aunque te empiece a ir bien, siempre tienes, digamos, esa cautela que ya te ha dado el tiempo. Porque no solo es ganar dinero, es mantenerse también. Freddy dice... Buena pregunta. Dice, ¿qué apoyos tuviste en tu etapa inicial? Ah, sobre todo el apoyo de la familia, ¿vale? El apoyo de la familia y de la gente cercana que veía que tenía confianza en mí y creía en mí, entonces eso fue muy importante, que me apoyaron la familia, ¿vale? Sí, Rafael piensa, tres años parece ser bastante cuando no se está ganando. Dice, tres años para mí fueron de estudio, de puro estudio, me lo tomé como puro estudio. Yo sacaba para mis gastos de cualquier forma, tampoco gasto mucho, no tenía muchos gastos. No estaba independizado por aquella época, porque soy joven, y creo, y no estaba independizado. Entonces yo era estudiante, dejé la carrera y me puse con esto, ¿entiendes, Rafael? Entonces, tres años para mí era como, era nada, era como, tres años es como hacer un curso, ¿no? No tenía mucho... No pensé en llegar y, ala, y ya empezar a ganar dinero el primer año. Eso nunca se me pasó por la cabeza. Cuando me lo tomé en serio, sí que pensé, pues, tres, cuatro años, pero luego siempre es un poco más. Personalmente, si tú quieres ser un buen doctor o un buen abogado, ¿cuántos años tienes que estudiar? ¿Cuántos? Ya te aseguro que tres no. O sea, te aseguro que mucho más que tres. No solo estudiar. Estudiar, ir a juicios, aprender, hacer el MIR, en caso de que seas doctor, especializarte en una... en psiquiatría, en traumatología. Tienes que especializarte en el tema del doctor, ¿no? Tienes que especializarte. Primero carrera, luego la especialización, luego el MIR y luego ya si quieres hacer un máster. Pero... Y luego si quieres hacer un doctorado. Los abogados. Yo tengo un amigo abogado que ya va a estar preparando su doctorado. Lleva ocho años estudiando. O sea, no se termina nunca, Rafa. No pienses que... Claro, es una profesión. Queremos ganar igual que un doctor, que un abogado, que alguien especialista. Queremos ganar igual de dinero que él, cien mil dólares al año, doscientos mil dólares al año, pero en menos de tres años, ¿no? Pues eso no es realista, Rafael. No es realista. Hay que ser realista. Lo siento decírtelo, pero, amigo mío, no es nada personal. Va por ti y por todos. Que sepáis que esto se debe de tomar como un proyecto, como una carrera. Porque si no, estáis en una peor situación de ganar. ¿Vale? No es realista. O sea, un doctor tarda siete, ocho años en eso y tú en dos ya estás ganando cinco mil dólares al mes del trading. No es posible. Bueno, es posible si eres una máquina excepcional, 0,01% del planeta y te sales, digamos, de la media, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Vale? Tenemos que pensar así, chicos. Yo lo siento, pero también por eso yo creo que a la gente les gustan mis sesiones y Tick Meal le gusta también el trabajo que estamos haciendo porque yo digo las cosas como las pienso. Y digo la verdad. Digo la verdad que a mucha gente le duele y le jode y le molesta que alguien diga la verdad sobre este negocio y que la gente siempre va... hay mucha gente u otra... no está acostumbrada a oír esto de un educador, de un coach, de un trader. Normalmente siempre se oye todo rosas. Todo bonito, todo genial... y no es verdad. Yo os digo la verdad. Ya está. No os digo la realidad. Luego cada uno la acepta o no. Dice Deriantino, tienes razón. Gracias. Bueno, ¿es la razón o no? Ya veremos. Yo es mi punto de vista que comparto con vosotros. Alfredo dice... El problema, Carlos, es la forma en la que suelen vender esto. Lo venden como que es algo extraordinariamente fácil. Que solo necesitas dar clic al móvil y listo, eres millonario en un minuto. Vale. Pero esto es como la gente que llama a... tienes razón, Alfredo. Pero es como la gente que llama a... a lo del horóscopo, a lo del tarot. Gente que llama por teléfono y... hola, a ver, es que... sí, me podrías decir si voy a encontrar trabajo o no. Y sale la chica, tira las cartas... Ay, pues es que sí, te veo aquí que... Estás pendiente de algo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ah, pues sí, puede ser que te llamen, ¿eh? No sé qué. Al final no te dice nada. Te vende la moto. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que llama o el que te vende el que tira las cartas del tarot? Creo que ambos son cómplices y culpables. Es decir, obviamente te venden. Eso, Alfredo, te lo venden. Bien. Pero si tú te lo crees, pues eso también eres tú a la parte del ingenuo. No digo tú. En la gente que se lo crea, es esa ingenuidad de decir, oye, ¿cómo es posible que yo me haga un millonario con un clic en el móvil en un día, en un mes, y que todo el mundo lo pueda hacer también? O sea, si te lo crees, entonces también tú, en esa persona que se lo ha creído, tiene parte de culpa. Tiene parte del problema. ¿Vale? Del problema. Es decir, no te lo creas. Yo no me lo creí ni en el primer momento. O sea, nunca pensé. Y eso me salvó bastante, Alfredo. Así que, atentos. Pero yo para eso estoy aquí también. Para abrir un poco los ojos y para que entendáis eso. Vale. Por supuesto, Pepe, reciclándome en todo momento. Pepe, eso es fundamental, ¿eh? O sea, vamos, eso es fundamental. Y diciendo, oye, pues si no me gusta esto, voy a salir por aquí, voy a salir por allá. Reciclándome en todo momento. Y si me tengo que estudiar y cambiar de carrera, o sea, no me importa, lo hago. Nunca es tarde reciclándome. Así pues, Pepe, también tengo amigos que empezaron más o menos a la vez que yo y ahora no se dedican a eso, se dedican a otra cosa y no tienen ya casi nada que ver con el trading porque no supieron reciclarse, no supieron entender, aprender y no han podido. ¿Vale? Dice, Juan, dice, es mi vocación el mercado Forex y las opciones binarias. Apenas estoy comenzando. Juan, ¿cómo sabes si es tu vocación si apenas acabas de comenzar? También es otra cosa que muchas veces a mí me pasó también un poco. Yo me encantó y me enamoré bastante de este trabajo, pero no sabía lo que iba a venir después. Yo no sabía lo que realmente me... ¿Cómo te vas a enamorar de algo que no conoces? Es lo mismo. Mucha gente dice, no, yo quiero ser abogado. ¿Por qué? Porque mi padre es abogado y porque no sé qué y porque... Pero es mi vocación, pero tú sabes lo que conlleva o has trabajado, no tienes ni idea, ¿no? Entonces, muchas veces, Juan, pues eso. Y también te recomiendo que te alejes de las opciones binarias ya. Que no operes opciones binarias porque es un producto que estás abocado al casino. Es como el casino. Las probabilidades están en tu contra. No te recomiendo opciones binarias, Juan, ¿vale? Forex, vale, si quieres, ¿vale? Pero bueno. Dice, epa, pero trading si fuera fácil no estaríamos aquí. Estupendo con Carlos. Gracias, Darian. Bien visto. Dice, sí, es muy bueno entender que no se puede ser rentable en solo tres meses. Claro, Rafa, es que he dicho tres años y te sorprendías. Tres años parece mucho. Bueno, para alguien que se saca una carrera no es tanto. Así es, eres muy apegado a la realidad, dice. Y eso es excelente. Eres muy apegado a la realidad y eso es excelente. No te entiendo bien, Marta, eso. Apegado a la realidad. Ah, bueno, te refieres a la realidad de cómo veo yo el trading, de que es un poco la pantomima, ¿no? De esa farsa. Te entiendo ahora. Vale, Marta. Gracias. Juan dice, ¿se puede combinar o complementar profesiones? Claro, también. Yo soy arquitecto, pero me gusta mucho el trader. Claro, Juan, también. Ese es. Exacto. Carlos, llevo años tratando de entrar y no existían las redes sociales, las cuales me abrieron este campo. Vale, pues Juan, ahora le das a like, a follow, no sé, a Tickmill, que la lleva a Tickmill, y ya te avisa de estos seminarios tan interesantes que estamos aquí con esta gente tan interesante que ves en el chat, que son gente de verdad interesante, y todos aprendemos y trabajamos. Hoy tocaba trabajo interno. Vale, ¿qué os voy a enseñar ahora antes de irnos? Os voy a enseñar algo interesante. Darme nada, un segundo, porque lo estoy preparando. Que se llama el buscador de demonios, ¿vale? Que mola el nombre. Suena un poco como demasiado así, pero es muy interesante y nos puede ayudar también a hacer buen trading. Vale, lo voy a ir haciendo aquí con vosotros. El Demon Finder, que se llama, que mola bastante. Vale, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. También es otra herramienta que os voy a dar, ¿vale? Para hay gente que le va a venir bien esta herramienta. ¿Qué se hace? Se van poniendo diferentes cualidades. Por ejemplo, salí o cerré. Cerré demasiado pronto. Vale, la primera. Digamos, errores que llamamos demonios, ¿no? Errores que cometemos en nuestro trading. ¿Vale? Gracias, Marta. Te entendí, por fin. Errores que cometemos en nuestro trading. Cerré demasiado pronto. Ese es uno de ellos que nos pasa muchas veces a todos, ¿no? Tienes un take profit, un beneficio para salir en beneficio, y no esperas a que el precio llegue a tu beneficio. Cierras antes. Cerré demasiado tarde. Este es otro también importante que hay que tener en cuenta. Ahora te contesto, Pepe, y te doy mi perspectiva de eso, ¿vale? Porque te entiendo por cómo vas, pero lo digo ya. Vale. Dice, Pepe, ser rentable en un año o dos, tienes que ser un superdotador. ¿Vale? Yo entiendo lo que dices, pero aún así, te voy a rebatir un poco, Pepe. ¿Sabes por qué? Porque lo bonito del trading, y lo loco, y lo extraño que tiene el trading, es que por muy listo que seas, y por muy inteligente que seas, puedes tener un coeficiente intelectual de 130, ser Albert Einstein, ser un lumbreras, un científico superinteligente, y ¿sabes qué? Que pierdes dinero en el trading. O sea, es que es curioso. Y pierdes dinero en el trading. O sea, la inteligencia, obviamente, si somos listos, te va a ayudar. Claro, está claro que es mejor ser listo que no serlo, ¿no? Porque te va a hacer entender cosas que no vas a entender si no lo eres. Pero la inteligencia no te garantiza el éxito en el trading, ¿vale, Pepe? Pero yo entiendo que sí un superdotado en todo. Es decir, un control emocional increíble, inteligencia emocional, inteligencia de mercado, creatividad, efectivamente. Obviamente, sí. O eso, o tener que tu padre es Warren Buffett, y te ha enseñado desde que tenías dos años, ¿no? Que tu padre es un superinversor, y te ha enseñado, y cuando tienes 18, te abres tu primera cuenta de trading. Juan Rueda dice, Carlos, amigo, ¿en qué te basas para decir que las opciones binarias son un casino? ¿Lo dices porque los brokers las manipulan? En eso tal vez tengas razón. Bueno, lo primero es que, Juan, ahí ya me da para hacer otro webinario. Juan, lo primero es que las opciones binarias no se te presentan en una plataforma de MetaTrader como esto, que yo puedo ver el precio, puedo bajarme a un minuto, puedo ver realmente, comparar con otros brokers, etc. Normalmente el precio te lo dan en una plataforma flash, en una plataforma web, que yo no sé ni de dónde viene, ni de dónde coge el precio, ni nada. Eso lo primero. Lo segundo es... Gracias, Pepe, me ha gustado tu comentario. Y voy rápido. Lo segundo es que las opciones binarias tienen lo que ellos llaman un payout, o un pay ratio, que es un ratio de pago. Es decir, si tú apuestas 100, si la opción binaria sale a tu favor, en muchos sitios, pues te dan un 75%. Es decir, si pierdo, pierdo los 100, y si gano, me dan 75. Entonces, dependiendo del instrumento y de cómo esté el mercado, eso va cambiando el pago, el ratio del pago, de la opción binaria. Es decir, tiene que estar in the money, tiene que estar por encima o por debajo de tu precio, en el momento exacto, y además, encima el payout va a cambiar. Cuando ellos ven muy claro que va hacia una dirección, te ofrecen menos payout. Es decir, tendrías que ganar, aunque ganaras el 50% de las operaciones, perderías dinero. Porque cuando ganas, ganas 7,5, y cuando pierdes, pierdes 10. ¿Vale, Juan? Juan, entonces, aparte de la manipulación de los precios y del feed de precios, de, digamos, del terminal de precios, que ponen estos brokers de opciones binarias, que yo no me fío del precio que pone, porque a veces está un pip y parece que está por debajo de tu, te hubiera dado in the money, pero está fuera. Y te lo ponen justo que está fuera. Y ya luego, vale, porque ellos saben cuándo expira tu opción. ¿Vale, Juan? Aparte del terminal de los precios y los ratios de pagos, pues yo creo que con eso está bastante claro. Ya, ¿vale? Pero tú estudialo un poco más, Juan. Newton perdió dinero en la bolsa de manera muy inocente. Ah, Newton y muchas otras personas. Te puedo decir, por ejemplo, Voltaire. Por ejemplo, Voltaire, que era un escritor muy bueno, francés. Creo que era francés, ¿no? Nació en Francia, Voltaire, seguro. Lo que no sé es si murió en Francia, porque luego tuvo varios problemas. Pero nació en París. Ah, sí, murió en París. 1694. Voltaire era... Le encantaba apostar. Era un jugador. Un tío bastante, un poco ludópata incluso, Voltaire. Era un escritor que os recomiendo bastante sus libros, ¿vale? Y sus historias. Tiene unas historias muy buenas, Voltaire. A mí me encanta. ¿Vale? También es interesante este hombre. Es más, un humanista, porque habla de la vida. Pero Voltaire, muy bueno, muy bueno. También era un jugador de bolsa y perdía dinero, ¿vale? O sea, qué quiero decir. Era un tío inteligente. Entonces, al final... Al final eso es así. Y voy a continuar con los buscadores de demonios. Hola, Tocayo. Y voy a contestar a... A Santiago. Buena pregunta, Santiago. ¿Alguien sabe la respuesta? Santiago dice... Te pregunto, ¿para ti cuál es el mejor libro de psicología en el trading? ¿Alguien sabe qué libro le voy a recomendar a Santiago? Por favor, recomendárselo vosotros. ¿Qué libro recomiendo yo siempre cuando me habláis de trading? Ya no solo de psicología. Da igual. De trading, de psicología. ¿Qué libro le voy a recomendar a Santiago? ¿Y cuál es el mejor de psicología? Trading en la zona. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Eso es. Ese es el libro. Lo escribo aquí para que la gente lo sepa. Es que ya les tengo ya fritos. Siempre que me preguntan, siempre les digo el mismo libro. ¿Vale? El libro se llama Trading en la zona. De Mark Douglas. Que le tengo muchísimo cariño a este hombre. Mark Douglas. Zona del trading. Yo creo que es trading en la zona. Trading en la zona. ¿Vale? De Mark Douglas. Te lo pongo aquí abajo en cursiva y en otro color. Para que sepas que ese es el mejor libro de trading. ¿Vale? PsychoCybernetics. Sí, pero ese no es de trading, Edgar. Gracias, muchachos. Ja, ja, ja. Ese no es de trading. Es de psicología en general. De Maxwell. Está bien. Alexander dice, el negocio de las opciones binarias es para los brokers. Ponen todo a su favor. Exacto. Y es carnada para novatos que quieren empezar con el mínimo depósito y ganancias inmediatas. Exacto. Al final se convierte en bombillita verde. Compro, bombillita roja, vendo. No sabes ni lo que estás haciendo. Te conviertes en un apostador ahí compulsivo. Y te dejas llevar por los movimientos del mercado. Exacto. Ni siquiera es uno a uno. Exacto, Octavio. Lo que he explicado de los pagos. Del ratio de pagos. Yo he llegado a ver hasta algún broker bueno que llega a pagar hasta el 90, 95%. Pero aún así siempre es negativo. Es decir, tienes que ganar más del 50%. ¿Vale? Y eso es complicado. O sea, es que es difícil. ¿Vale? O sea, no penséis que no. Opciones binarias, nada. Yo no las recomiendo. ¿Vale? Pero oye, si tenéis una estrategia, un broker que confiáis y queréis probar. De acuerdo. Vale. Entré demasiado pronto. Entré demasiado tarde. ¿Qué más? No está en mi plan de trading. La operación no está en mi plan de trading. No está en mi plan. Estoy poniendo los errores más típicos. El stop loss estaba mal colocado. Mal puesto. El tamaño de la operación, el riesgo, el riesgo no era el correcto. ¿Vale? Vale. Lo vamos a dejar ahí. Falta alguna más, pero más o menos son las mismas. Entonces. Sí, el de Banzar también está bien. Freddy, también lo podemos añadir ahí. Sí. Tener éxito en el trading. De Banzar. Sí, también está bien. Vamos a añadirlo. Venga. También me gusta. Sí. También es un libro y un autor interesante. ¿Vale? Estos dos libros se pueden complementar bien. ¿Vale? Entonces. Mark Douglas. Entonces. Vale. Esto que son. El buscador de demonios. ¿Vale? ¿De qué se trata esto? Se trata de que os podéis poner una plantilla. Y decir. Vale. Yo me voy a poner una plantilla. ¿Vale? Y. Voy a ir añadiendo una cruz. Cada vez que cometa uno de estos errores. ¿Vale? Es decir. Cada vez que. Si la operación no está en mi plan. Pues aquí. Habría que añadirle una cruz. ¿Vale? Porque no está en mi plan. Entonces ya es. Es un error de trading. Primer error. Supongamos que no está en mi plan. Y que no solo que no está en mi plan. Sino que encima. Le he metido un montonazo de riesgo. Ya llevo 2X. Vale. 2X. Entonces. ¿Qué pasa? Que seguimos. Después. Resulta que entré. Tengo una. Hay una de que estaba en mi plan. Pero me adelanté. Y entré demasiado pronto. Otro error. Ya llevo 3 errores. ¿Vale? Es el buscador de demonios. Que se dice. Entonces. Cuando lleguéis. A 5. O a 10. O a 9. Stop trading. De acuerdo. Esto es muy importante. Vale. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Y funciona bien. ¿Vale? Es interesante. Porque para la gente que no tiene mucha experiencia. Es una manera de mantener un poquito el control. Sobre. Lo que. Lo que estamos haciendo. Entonces. Aquí. Os podéis poner un número de errores. ¿Vale? Primero os construís el trading plan. Que eso ya lo estamos ayudando. Y lo estamos haciendo conjuntos. De hecho. Mañana. Tenemos. ¿Qué tenemos mañana? Importante. Mañana. ¿Qué tenemos? A las 4. Tenemos lo siguiente. Mañana a las 4. Tenemos. Componentes de un sistema de trading. Reglas de entrada. ¿Vale? Mañana a las 4. Muy importante. El segundo componente. Hablamos de portfolio selection. La selección del portfolio. Y el siguiente día. Mañana. Componentes de un sistema de trading. Reglas de entrada. Entonces. Cuando tengáis un plan de trading. Podéis usar el buscador de demonios. Para decir. Vale. Buscador de errores. Y decir. Vale. Me voy a poner esto aquí. Y cada vez que cometa un error. Voy a poner una cruz. Y cuando haya cometido 5. O 10. Dependiendo de eso. Ya de vosotros. Poneros un número. 5 o 10. ¿Vale? Podéis cometer un error un día. Pero el caso es que hay que anotarlos. Cuando alcancéis un número. Hay que parar de operar. ¿De acuerdo? Paramos de operar. Paramos de operar. Y empezamos a ver. ¿Por qué estoy haciendo yo esos errores? ¿Por qué? Intentamos analizar. Intentamos pensar en nuestra psicología otra vez. Podemos volver a nuestro acrónimo de acción. Podemos empezar a pensar en las reglas fundamentales del trading. De Mark Douglas. Que ya las hemos trabajado aquí. Podemos empezar a pensar en por qué. Cerré demasiado pronto. O a veces. Que dices. Es que solo hago eso. Solo cierro demasiado pronto. El resto cumplo todos mis planes. En el resto los cumplo todos. Pero justo en cerrar siempre cierro demasiado pronto. Voy a parar de operar. Y voy a ponerme una regla. Un plan. Una algo. Que me ayude a cerrar cuando me toca cerrar. O que entro siempre demasiado pronto. O que entro demasiado tarde. Que la operación no está en mi plan. ¿Por qué opero yo cosas que no están en mi plan? Por codicia. Por miedo. ¿Por qué? Porque no confío en mi plan. ¿Entendéis? Entonces este buscador. Digamos de. Este. Esta tabla de errores. Que tenéis aquí. Lo podéis usar. Para trabajar. Y ver en qué áreas. Estáis como traders. ¿Vale? Ver en qué momentos encontráis. Y qué problemas tenéis. Y tirar del hilo. Para intentar averiguar. Por qué. Estáis teniendo esos errores. ¿De acuerdo? Normalmente. Y ahora miro los mensajes. Cuando cerramos demasiado pronto. Es miedo a perder lo ganado. ¿Vale? Cuando cerramos demasiado tarde. Suele ser codicia. Porque esperas que vaya infinito a tu operación. Y lo dejas. ¿No? Entrar. Lo mismo. Entrar demasiado pronto. Es miedo a perder una operación. ¿De acuerdo? Miedo a perder una operación. Es codicia. Y entrar demasiado tarde. Es justo lo contrario. Miedo a perder. Tengo miedo a perder. Y por eso me espero. A que haya una confirmación. Y ya entro tarde. Cuando ya la señal ha sido. Ya ha pasado. Si la operación no está en mi plan. Es un problema de paciencia. Tienes que esperar. Tener paciencia. ¿Vale? Tienes que esperar a que. A que vuestra operación. Se materialice en el mercado. Y después ejecutarla. Si el stop loss está mal colocado. Suele ser también miedo a perder. Si el riesgo no era correcto. También suele ser codicia. ¿Vale? Entonces. Os ponéis esto. Vais poniendo cruces. Y cuando lleguéis a 5. Hay que parar. Hay que parar. ¿Vale? Cometer errores no pasa nada. Pero. No hay que repetirlos. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Mark Douglas. Edgar. Dice opciones binarias. Tienes que ganar por lo menos 60%. Mira. Edgar ya le ha echado algo de números. ¿No? Tiene una base que trabajar. Tienes que ganar por lo menos 60%. Con un pago del 70%. Como mínimo. Para tener esperanza matemática positiva. Efectivamente. Y eso no es nada fácil. Cuando hablamos de una operación basada en tiempo. Porque ni siquiera está basada en un take profit o en un stop loss. Está basada en que tú apuestas a que dentro de X tiempo va a estar in the money o out of the money. Por lo tanto Edgar. Buen punto. Buenos días. Dice Ramón. Llego tarde. Lo veré. Más tarde. Vale. Ramón. Sin problema. Sigmund Freud. Quiere Pepe añadir Sigmund Freud. Perdón. La teoría del inconsciente. Venga. Vamos a añadirlo también. Aunque a mí me gusta más el discípulo suyo Carl Jung. Pero lo podemos añadir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo vamos a añadir. La teoría del inconsciente de Sigmund Freud. ¿Qué pasa con Sigmund Freud? ¿Qué pasa? Que el problema que a mí no me disgusta. Pero yo prefiero... Esto ya es más psicología. Prefiero al doctor Albert Ellis. Prefiero al doctor Albert Ellis. ¿Por qué? Porque el doctor Albert Ellis creó la Rational Emotive... Este señor tiene unos trabajos que es espectacular. ¿De acuerdo? Este hombre. ¿Vale? Te lo digo también a ti porque la R-E-B-T. La Rational Emotive Behavior Therapy. El doctor Albert Ellis me encanta. ¿Por qué? Porque el doctor Albert Ellis es un psicólogo del comportamiento. ¿Vale? Mientras que Sigmund Freud se dedica a ir a la base de... Pues eso. Los... Que yo tampoco le he leído demasiado a Freud, pero... La base es decir, Freud suele ir a... Pues eso. Siempre tenemos que si complejo de dipo. Que si estás enamorado de tu padre o de tu madre. Que si tus miedos de la niñez. Miedos sexuales. O que un día en el colegio tuviste un problema con alguien y eso te generó un trauma. Y ese trauma se te repite. O sea, es un trabajo complicado y complejo. Deberías de hacer muchas sesiones para reparar ese daño. Volver ahí. Eso es lo que yo he estudiado. Por lo menos he leído un poco, Pepe, de este hombre. Obviamente él trabaja el subconsciente brutal. O sea, Sigmund habla de muchas otras cosas, imagino. Pero lo que me gusta del doctor Albert Ellis es que él es... Él te dice, olvídate de todo eso. Vamos a ver qué te pasa. No puedes hacer esto. Te dan miedo los perros porque te mordió un día un perro. Vale, no pasa nada. Yo te voy a traer aquí un perro amigable y le vas a tocar. Y ya verás como al principio te va a dar miedo, pero... Es decir, comportarte de una manera diferente a la como te sientes. Aunque sientas incomodidad al principio. Es demasiado para explicar ahora en 5 minutos. Pero es lo que es la psicología conductual del comportamiento. Cuando cambias tu comportamiento. Esa creencia que te da, al final, pues le quitas energía y ya te da igual lo que pasara cuando tenías 7 años. ¿Vale? A mí me gusta más. Es más práctico para mí. Doctor Albert Ellis. Vale, me voy a apuntar una cosa para la siguiente sesión de psicología. Venga, para la siguiente sesión de psicología os voy a enseñar una cosa que saqué yo en un día de Albert Ellis. Que es fantástica. Vale, Marta dice, mi error más frecuente es la primera. Claro, a ver, hay que pensar eso, ¿vale? Es miedo a perder lo ganado. Ariel dice, mover el stop, aumentar la posición en una operación perdedora, ¿podrían ser demonios o están en otro lado de la lista? Mover el stop también es un demonio. Aumentar la posición en una operación perdedora, también. Bien, normalmente cuando pierdes y apuestas más, mala señal. ¿Vale? El arbitraje, como dice Van Cazarp. Juan Carlos Rueda dice, Carlos, excelente explicación sobre las binarias. Me inclino por el Forex y tus explicaciones son excelentes. He sido disciplinado en mis entrenamientos. Apenas llevo tres meses y no me atrevo a operar en cuenta real aún. No tengas miedo, vete tranquilo y a disfrutar del camino, que eso también mola. A ver, yo ahora, claro, también lo pienso. Digo, joder, pues qué bonito era cuando empecé en el trading, que no tenía ni idea y estaba todo ilusionado. Me miro desde ahora y pues esa parte tenéis que disfrutarla también, esa parte bonita, ¿no? El camino de convertirte en un trader profesional. Pues eso, Pepe, que Freud muy bueno, pero te recomiendo que mires un poquito de Albert Ellis también, que es un máquina, ¿eh? Si te gusta la psicología, Albert Ellis tiene unas ideas fantásticas. Revolucionó la psicología este hombre. ¿Vale? Entonces hay que buscar luego la raíz, es importante, en ese momento ponéis una cruz y ya cuando lleguéis a cinco errores, x errores, para el paradita. Voy a estar una semana sin hacer trading, una semana sin tocar, mirando mis últimos trades, qué errores he cometido y por qué. ¿Por qué moví yo el stop loss? ¿Qué sensaciones, qué emociones tenía? ¿Qué ego, qué me estaba contando? ¿Vale? Mi error más común, dices, entrar antes de tiempo, dice Freddy. Pues eso, entrar antes de tiempo, suele ser también miedo a perder, a dejar pasar una oportunidad. ¿Vale? Entonces también hay que pensar en abundancia infinita. Me alegro que, Pepe, que haya intercambio de dos vías, ¿vale? De feedback en dos vías, porque vosotros también me dais a mí un buen conocimiento y eso es importante y lo agradezco. Suele ser, entrar demasiado pronto suele ser el miedo a dejar pasar una oportunidad. Hay que tirar del hilo. ¿Por qué me da miedo dejar pasar una oportunidad? Porque tengo ansias de ganar o porque tengo codicia o porque quiero ganar ya o porque pienso que esta oportunidad es súper ganadora. ¿Vale? Hay que tirar del hilo. Cada uno puede tener un demonio, el origen. Digamos que el demonio sería, pues, el buscador del origen del problema. Realmente, ¿vale? Del origen. ¿Cuál es el origen? ¿Vale? Quedaros con esto, pero no os perdáis esta de action, porque la de action esta es buenísima. Aceptar todas las posibles consecuencias antes de entrar a la operación. Centrarse en uno mismo, en cuerpo, mente y alma. Tener confianza en uno mismo y en tus habilidades. Imaginar el éxito en tu mente. Si puede ser con imágenes, visualizar. Solo existir en el momento presente y nunca mires atrás una vez que la acción haya comenzado. ¿De acuerdo? Este acrónimo de action es muy importante. Esto, sumado al buscador de demonios, pues, yo creo que ya tenéis y algunos libros para leer y algunos autores, pues, creo que esta sesión de psicología ha sido bastante buena y bastante productiva. ¿Vale? Llevamos una hora y voy a proceder a cerrar la sala. ¿De acuerdo? Entonces, esto está grabado, los vídeos van a estar en Facebook, se están subiendo a YouTube y todas las semanas, por lo menos, una de psicología voy a dar. Si os gusta, pues, a mí me encanta. O exceso de confianza, claro, Freddy, también es que eso, claro, hay cada uno, entras demasiado pronto porque crees que la operación es muy buena, no dejas que se desarrolle. Tienes tú que tirar del hilo en tu mente. Estar tranquilito, sentarte e ir haciéndote preguntas. Lo mejor es hacerse preguntas, ¿vale? Hacerse preguntas. Bueno, yo creo que la sesión ha estado interesante. Pedro, gracias a ti por tu atención. Rafa, gracias también a ti. Kiko, también a ti que estabas ahí en el fondo. Freddy, Pepe, Ramón, Juan, bienvenido, espero verte mañana a las 9 y media, Café Mercados. Marta, bienvenida, gracias por estar también a ti, por favor, espero verte siempre por aquí. Ariel, igual, todos los chicos y chicas. Alejandro, Octavio, Santiago, Alexander, Carlos Tocayo, Dani, Derian, José Javier, mucha gente que he visto que ha entrado al final. Bienvenidos, ¿vale? Siempre que queráis, es un placer y que sepáis que estamos aquí todos para mejorar entre todos, día a día, ¿vale? Así que, con buena psicología, con buena actitud, con abundancia, con ganas, con energía, pa'lante, a por ellos, como decimos en España, adelante, como los de Alicante, ¿vale? Os mando un abrazo muy fuerte, gracias por vuestra atención, os mando un beso y un abrazo. Nos vemos mañana a las 9 y media, Café Mercados, y a las 4, Componentes de un sistema de trading. Que tengáis una bonita tarde, ¿de acuerdo? Hasta pronto, chao, chao, chao. Gracias, Teresa, gracias, Pepe. Hasta mañana, un abrazo, Juan, hasta mañana, chao, chao.